¡Gracias! Ahora que ya no te puedo ver y mis manos no te puedan tocar de nuevo Pido volverte a encontrar y tomarlas de las manos Empezar de nuevo, empezar de nuevo No sé cómo vivir, no sé cómo seguir Si no estás aquí, siento que muero No puedo respirar, no puedo ni andar Ya no sé qué hacer, sin ti no puedo Sin ti no puedo Sin ti no puedo Recuerdo tantas noches de pasión Le devolvías la vida Le llevabas al cielo Cada mañana al despertar Una flor sabía darte Acompañada de un beso Acompañada de un beso No sé cómo vivir, no sé cómo seguir Si no estás aquí, siento que muero No puedo respirar, no puedo ni andar Ya no sé qué hacer, sin ti no puedo Sin ti no puedo No puedo respirar, no puedo ni andar No puedo respirar, no puedo ni andar No puedo respirar, no puedo ni andar